En vigencia ingresará la estampilla ProUnipacífico que beneficiará a la comunidad educativa de la Universidad del Pacífico, cuya sede principal está ubicada en Buenaventura. Después de varios meses de revisiones y autorizaciones, el primero de abril se dará inicio a este proyecto, cuyo recaudo permitirá invertir en investigaciones tecnológicas, comunicación y educación a distancia y becas a educandos egresados de la institución de mención. Hay esta implementación a partir del primero de abril para hacer el respetido recaudo a partir de este mes. Dentro del cronograma estaba la socialización a todos los agentes retenedores y las entidades obligadas a exigir esta estampilla con actos grabados, por tanto hicimos una jornada el día de hoy que es la que estamos desarrollando en compañía del rector de la universidad, su director financiero y el apoyo de todo el equipo directivo de la Universidad del Pacífico. Estamos haciendo esta socialización, el próximo miércoles la haremos directamente en la Universidad del Pacífico en Buenaventura para todo el sector que corresponde a Buenaventura. Por su parte, la directora de rentas del departamento, Marta Isabel Ramírez Salamanca, afirma que las estampillas corresponden a unos actos grabados específicos que están determinados en todo el proceso de contratación, según la ley 373 del 21 de diciembre del 2017, donde se aprueba la estampilla Unipacífico. La estampilla hace parte de todo el grupo de estampillas que tiene el gobierno departamental que por ley nacional han sido aprobadas. A través de la ordenanza 373 del 21 de diciembre de 2017 se aprobó la estampilla Unipacífico. Esta estampilla corresponde a unos actos grabados específicos que están determinados en todo el proceso de contratación, tanto de la gobernación del valle como de las entidades industriales y comerciales que hacen parte de los establecimientos públicos del departamento. Cabe resaltar que para el recaudo oportuno de las estampillas, según lo que dice la ley, se liquidará un porcentaje del 0,5% o el 2% de acuerdo a los actos y contratos de cada individuo que realicen actividades comerciales en el municipio de Buenaventura.